¿Qué pasa con el equipo? La misión cumplida imposible, al contrario, creo que es cuando más compromiso se tiene para que el equipo haga una gran final. Hay un rival que también cuenta que es fuerte, que es importante, que ha hecho un segundo torneo muy brillante y que ha hecho una buena liguilla. La verdad está parejo, pero creemos que tenemos algunas cosas a nuestro favor, como es el cierre aquí en casa, por ejemplo, y como que estamos recuperando a los lesionados. En fin, hay cosas que nos dan más seguridad todavía de que el equipo está completo para ascender y que entonces sí, se puede cumplir, se puede decir misión cumplida en cuanto a ese objetivo, pero luego se plantean otros mucho más fuertes. Puede ser en ese sentido, que es el equipo que nos ganó en la anterior etapa, pero es muy diferente que haya perdido una semifinal con una ya final de ascenso completa. Entonces, son dos eventos diferentes. Lo que sí puede pasar es que ya estemos más ubicados, en que ya nos conozcamos más todavía, dos partidos muy recientes y bueno, a ver quién saca más ventaja de ese conocimiento. Escucho mucho de que se han perdido cosas aquí de local cuando se recibe, pero no, muchas veces desde el primer partido es lo que influye, ¿no? En las anteriores ocasiones sí no se pudo conseguir aquí el boleto, pero porque se había perdido también de visita, ¿no? Entonces, no hay que descargar toda la responsabilidad de lo que hagamos aquí en casa en el segundo partido. Creo que lo primero es Culiacán, lo primero es un buen partido allá, lo primero es ganar allá y después ya veremos cómo se cierra. Aparte, creo que ya también los boletos ya se terminaron, en fin, va a haber un gran lleno. Esperemos que todo el estadio sea rojiblanco, que la gente esté entusiasta, que ahí en el estadio no nomás haga toda presencia, sino que exista un apoyo en las buenas y en las malas, porque hay pasajes de los partidos que también se necesita que el público empuje y eso es una invitación y de verdad se los digo, eso pesa, eso importa. Entonces, estamos ahorita estas dos semanas para calentar ese ambiente, para que el equipo muestre este sábado de qué es capaz, porque no hay que pensar ahorita en el segundo partido, ¿no? Ahorita solamente hay que pensar en este sábado, en el partido que viene y entrenos un resultado favorable de Culiacán. Gracias. 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 Gracias.